Las batallas en el desierto es una novela corta de apenas 68 páginas, la cual es narrada en primera persona por el protagonista, Carlitos. En una rememoración de su infancia, nos cuenta detalladamente cómo era aquel México antes de la llegada de la televisión. Cada capítulo aborda un tema distinto, la corrupción política, el amor, la guerra, la penetración norteamericana de alimentos, bebidas, lenguaje y productos como el detergente, el clasismo y el racismo, todavía hoy en día vigentes. Al ser una obra breve, cuenta con pocos personajes, eso sí, todos bien desarrollados. Rosales, compañero de escuela, al igual que Jim, amigo del protagonista, Mariana, la madre de Jim, el profesor Mondragón, los padres de Carlitos, a los cuales nunca se les hace mención por su nombre. Su hermana Rosa María, quien se recibió de secretaria bilingüe. Isabel, la estudiante de preparatoria, novia de Esteban, una exestrella infantil de cine, el cual tuvo un final demasiado trágico. Héctor, el descarriado de la familia, joven problemático, libidinoso y simpatizante de la derecha mexicana. Carlitos, quien al llegar a la madurez, cambia radicalmente su comportamiento, pero continúa fiel a su preferencia política. Carlitos padecerá las consecuencias de un amor improbable, un amor que le acarreará problemas en la escuela, con su amigo y sobre todo con sus padres, quienes decidirán cambiarlo de colegio y lo tratarán diferente, porque no pueden entender su comportamiento. Él no asimila por qué nadie comprende que lo único que hizo es enamorarse. Sin embargo, aquel sentimiento precoz e inofensivo le hará dar un vuelco a su vida. De la época en que el niño declara su amor a la mujer de 28 años, al momento en que se narra el desenlace, nos enteramos que pasaron ya 32 años. Este es un texto en donde se evoca, sin nostalgia, ese tiempo ido, el de la niñez. Considero que es una novela directa, clara, escrita con un lenguaje sencillo, que vale la pena ser leída. En ningún momento se hace pesada su lectura, uno comienza, y cuando menos se da cuenta, está en las últimas páginas. A pesar de su brevedad, aborda varios temas, uno distinto por capítulo. Esto lo hace una novela completa, además abundan en ella datos históricos. Hay pocos personajes, y creo que el más entrañable es el protagonista. Porque es fácil identificarse con aquel niño que sufre por su primer amor, que tiene conflictos en la escuela y que es incomprendido por sus padres. Esta novela la recomiendo para adolescentes o mayores de edad, porque en algunos pasajes se utiliza un lenguaje que no es apto para niños. Creo que su lectura nos sirve para comprobar que nuestra actual situación política permanece como en aquel entonces. Vivimos hundidos en la mierda. Les voy a compartir tres pasajes. El primero se encuentra en la página 21 y dice así. Me dio tanta tristeza como Bambi, cuando a los tres o cuatro años vi esta película de Walt Disney, tuvieron que sacarme del cine llorando, porque los cazadores mataban a la mamá de Bambi. En la guerra asesinaban a millones de madres, pero no lo sabían, no lloraba por ellas ni por sus hijos. El otro se ubica en la página 31. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante, porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Para concluir, me gustaría hacer mención de un filme y una canción, ambas inspiradas en esta breve novela. La película se llama Mariana Mariana, estrenada en 1987, dirigida por Alberto Isaac y cuyo guión cinematográfico corrió a cargo de Vicente Leñero. Fue ganadora de nueve premios Ariel en 1988. La rolita se llama Las Batallas, es interpretada por el grupo de rock Café Tacuba. Fue incluida en su álbum homónimo lanzado en 1992. Este tributo musical ha contribuido a que el libro sea conocido por otro público, ayudando así a promover su lectura y sumar nuevos lectores. Quiero agradecer a esos 186 suscriptores por permanecer en el canal aún sabiendo que no subo videos constantemente. Les prometo que este año 2022 voy a ser más constante. Voy a traer para ustedes contenido que valga la pena, prefiriendo siempre calidad sobre cantidad. Ya saben amigos, si pueden apoyarme compartiendo mis videos, dejando un me gusta, comentando, se los agradecería infinitamente. Espero que este año tengan excelentes lecturas. Gracias por visitar, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!